Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí también se lo contamos. El incidente le ha dado la vuelta al mundo. Es la historia de un menor que fingió estar muerto para escapar de sus secuestradores. Pero al paso de los días, la población en donde vive este pequeño tiene un fuerte sentimiento de inseguridad y por supuesto, no pueden superar el incidente. En Acatlán de Osorio, uno de los 217 municipios del estado de Puebla, prácticamente todos sus 15 mil habitantes conocen el caso. Un niño de 13 años de edad fue secuestrado. Pagaron un rescate de 45 mil pesos y fue golpeado. Para recuperar la libertad y regresar a casa, fingió su muerte y los plagiarios, quienes ya fueron detenidos, lo abandonaron en el campo. La población está preocupada. Pues sí, preocupación porque también tenemos hijos y pues estamos al peligro también de lo mismo. Los taxistas han notado desconfianza de la gente, pues el delito fue cometido por un compañero de gremio, una persona conocida que había regresado de Estados Unidos tras trabajar allá en forma ilegal, como muchos habitantes de este pueblo lo han hecho. Su nombre, Jesús Huerta González. Para el presidente municipal, Lenín Martínez Reyes, el caso no trata de una banda de secuestradores, aunque hayan participado tres personas en la comisión del delito, por lo que considera que se trata de un hecho aislado. El niño vive con la abuelita y la pareja de esta señora fue la que prácticamente organizó toda esa situación. Como a seis calles del Zócalo, en una calle pegada a la barranca que cruza la colonia Tres Cruces, está la casa de donde salió Damián. Es una vivienda modesta, sin lujos. La mañana del 29 de enero caminó rumbo a la escuela secundaria oficial Fray Bartolomé de las Casas. En su trayecto encontró a Jesús Huerta, quien le ofreció un aventón. Aceptó porque había sido novio de su abuela, Columba Martínez Velásquez. Más adelante, Freddy José Canseco Rojas y Antonio Mota Silverio se volvieron cómplices del plagio. Amagaron con machete y pistola al menor. Damián no ha vuelto a casa. Todavía no está planeado su regreso a clases. Les informo desde Puebla, Fernando Pérez Corona.